Recibamos un cordial saludo de parte de nuestro presidente Lenín Moreno y de nuestro ministro Roberto Chodá. De parte de nuestra cartera de estado, Senagua, como acaba de mencionar el compañero Líber Macías, estamos trabajando en agua y saneamiento. Es el caso que está con términos de referencia del abastecimiento para agua potable en las partes rurales, en Cantón, Puerto López. También el mejoramiento del alcantarillado sanitario de la cabecera nacional de Puerto López. Y tiene ya viabilidad técnica el alcantarillado sanitario para la parroquia Machalillo. En los próximos días, estos tres proyectos, señor alcalde, serán enviados a la municipalidad de aquí, Puerto López, para que puedan ser buscados los financiamientos a través del estado y también a través de la misión Agua Segura que mantiene el gobierno nacional. Aparte de eso, en parte de la Secretaría se va a firmar una carta de compromiso y de intención para brindarle un vehículo de forma encomodato a la municipalidad de Puerto López para que a través de la empresa de agua potable haya el seguimiento a las líneas de construcción y a todo lo que se puede involucrar dentro del agua para el cantón de Puerto López. Muchas gracias y lo que venga el gobierno con la distancia de Puerto López.